Lo que estás a punto de ver es la batalla por la ciudad iraquí de Mosul, pero como nunca se ha visto antes. Desde arriba y en 360 grados. Esta es la primera vez que se filma así a un helicóptero en misión de combate. Estamos en un MI-28 iraquí, también conocido como HAVOC, de fabricación rusa. Lo manejan dos pilotos iraquíes. Acaba de despegar de una base aérea cerca del pueblo de Hamam al-Alim, a unos 30 kilómetros al sur de Mosul. Nos dirigimos al norte. A la derecha vemos el famoso río Tigris. Estamos sobre la orilla occidental. Lo que vas a ver en este vuelo sobre Mosul es el resultado de dos años de ocupación de Estado Islámico y de la batalla por recuperar la ciudad. Si miras ahora hacia atrás, puedes ver el segundo helicóptero de esta misión. Es un Bell. Se fabrican en Estados Unidos. Este tipo de helicópteros se utiliza para operaciones de ataque y reconocimiento. Es más ligero que el HAVOC en el que volamos. Pocos días después de que se filmaran estas imágenes, un helicóptero como este fue derribado en Mosul. La BBC cree que fue este mismo. Sus dos pilotos murieron en ese ataque. Ahora estamos sobre la parte este de Mosul. Esta fue la primera zona recuperada por el ejército de Irak y se mantiene bajo su control. Estamos cruzando hacia el oeste, que es donde tienen lugar los combates. Justo debajo está uno de los cinco puentes de la ciudad. Como todos los demás pasos sobre el Tigris, ha sido destruido. Hacia adelante está el antiguo aeropuerto. Fue un campo de batalla crucial en el avance para recuperar la ciudad. Mira e intenta imaginar que hace solo dos años esto era un aeropuerto internacional en plena actividad. Había sido reconstruido en 2007. Hoy está destruido. Ahora dejamos el aeropuerto atrás y vamos hacia el norte. De frente verás dos grandes columnas de humo. Vamos a detenernos aquí un momento para mostrarte algunos puntos clave de la ciudad. La ciudad vieja se ve en rojo y a la derecha del helicóptero. Allí se atrincheran los combatientes yihadistas en un laberinto de antiguos edificios. Es donde el combate ha sido más feroz. Muy cerca a un punto de enlace fundamental, el tercer puente, destruido como todos los demás. Aquí, en ruinas, el antiguo museo. Donde Estado Islámico destruyó gran cantidad de piezas de incalculable valor. Y esta es la mezquita del Nuri. Desde aquí habló el líder de Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, tras haber declarado el califato. También ha sido el principal objetivo de la ofensiva para recuperar la ciudad vieja. Ahora nos dirigimos hacia el este de la ciudad y hacemos otra pausa. Hacia la derecha del helicóptero están las ruinas de Nínive, una antigua ciudad asiria. Un poco más allá está la Universidad de Mosul. Y aquí está el templo donde se cree que está enterrado el profeta Jonás. Como muchos de los lugares históricos de Mosul, fue destruido por los yihadistas. Hasta este punto, los helicópteros han estado volando por cerca de una hora sin disparar. Solo actúan cuando lo piden las fuerzas en el terreno. Abajo y hacia la derecha, mira con atención el área que hemos ampliado. Estás a punto de ver un pequeño resplandor. Alguien devuelve los disparos. La BBC no sabe a qué blanco disparó el helicóptero, pero es probable que estuviera en la ciudad vieja y cerca de la mezquita de Al-Nuri, porque allí se concentraban los combates cuando se filmaron estas imágenes. Así, te mostramos una pequeña parte de la batalla por Mosul como nunca se había visto antes. ¡Gracias!